¡Ah! ¡No lo apagó! Lo apagó, lo apagó, lo apagó… ¡Ah, no lo apagó! ¡No apagó! ¡Apaga la vela! ¡Apaga la vela! ¡Apaga la vela! ¡Ey! 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 ¡Tambéん! ¡Ey! ¡Mani amala, joven! ¡Okay! No hay que dar vueltas, no hay que dar vueltas, no hay que dar vueltas, no hay que dar vueltas. ¿Pues Luis? ¿Pues Luis? Se cumpla mucho más, se cumpla mucho más.